En este vídeo vamos a presentar el tema de lo que son los animales transgénicos. Un organismo transgénico es un organismo que ha sufrido algún tipo de manipulación genética, de modo que va a tener, en forma estable, modificado su material genético o también llamado su genoma. El desarrollo de un animal transgénico va a ser posible gracias al uso de las técnicas de ADN recombinante, gracias a las cuales se va a poder insertar un gen foráneo en el genoma del animal o suprimir un gen presente en su genoma, de modo de quitarle una característica o agregarle una característica que está ausente en el animal salvaje. Para generar un animal transgénico se trabaja en etapas tempranas del desarrollo a nivel de la célula embrionaria. El objetivo de generar un animal transgénico va a ser incorporarle o modificar una característica del animal salvaje, vamos a llamarlo wild type, como dijimos antes, suprimiendo a un gen que este tiene en el genoma o agregando el gen correspondiente para la característica que deseamos, que va a provenir de otro organismo. En este caso tenemos un ratón salvaje de pelo color marrón, vamos a incorporarle un gen proveniente de otro organismo que codifica para la característica de pelo blanco y al expresarse en el animal transgénico entonces este será blanco. Esto es solo ilustrativo como para visualizar a qué nos estamos refiriendo. Obviamente el desarrollo de animales transgénicos va más allá de cambiar el color de pelo, pero también de esta manera se pueden hacer modificaciones útiles que permiten estudiar la fisiología del animal. Se desarrollan transgénicos para estudiar enfermedades, ya que el desarrollo de un animal transgénico también incluye lo que es modificar la síntesis de una proteína determinada, por ejemplo, hacer que un animal exprese una proteína determinada o que no la exprese y ver qué pasa en función de la ruta que se está interrumpiendo. También sirve para generar productos biológicos, también pueden utilizarse los animales transgénicos para lo que es el desarrollo de órganos utilizados para transplantes, o incluso también se pueden generar animales transgénicos de consumo, como tales como vacunos o porcinos, con alguna cualidad que va a afectar a su crecimiento o va a afectar el valor nutricional del producto para el hombre. El objetivo es mejorar sus características. En definitiva, el desarrollo de animales transgénicos sirve para múltiples propósitos, con el objetivo final, obviamente, de beneficiar al hombre. ¡Gracias!